El Holding Helicópteros de Rusia ha transferido al Ministerio de Defensa del Perú el primer lote de cuatro helicópteros de transporte militar 171SH en el marco del contrato firmado a finales del año pasado. El suministro de, los helicópteros, 171SH a Perú se ha realizado un mes antes de lo previsto. Junto con los helicópteros, al cliente le ha sido suministrada la propiedad aerotécnica destinada a garantizar su explotación, según ha comunicado el servicio de prensa de la empresa. Los helicópteros están provistos de nuevos sistemas, incluidos equipos que permiten realizar vuelos en condiciones meteorológicas adversas en cualquier momento. A finales del pasado año Rusia y Perú acordaron el suministro de 24 helicópteros, 8 de los cuales deben ser enviados en 2014 y 16 de ellos en 2015. Está previsto que el próximo 9 de diciembre tomen parte en las celebraciones del Día de las Fuerzas Terrestres Nacionales.